No hay nada más, en este mundo, que adore más, que estar contigo Solo deseo, acompañarte, y expresarte, mi cariño No hay nada más, en este mundo, que adore más, que estar contigo Solo deseo, acompañarte, y expresarte, mi cariño Tu perfume se quedó impregnado, se ha convertido en mi mejor aliado Cada noche me lleva a tu lado, es imposible no pensarte a diario No hay nada más, en este mundo, que estar contigo